Hay que hacer. Yendo a visitar en Urabá a mi abuelo, nos detuvimos en un llamado pare y siga. Allí había unos niños de diferentes edades pidiendo dinero y mi mamá solo nos dijo, hay que hacer de tripas corazón. Seguimos nuestra ruta y yo abro la ventana y veo en la distancia los plantillos infinitos de banano y plátano. De pronto veo a lo lejos tres hombres, uno con un costal en la cabeza, otro con un machete y el tercero amarrando las manos del primer hombre. Cerré la ventanilla y me dije para mis adentros, hay que hacer de tripas corazón. Adayanaína Hernández Marín, 16 años, Belén, Medellín.